¿Estás escuchando esta tu cápsula? Mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título, El pecado de no hacer nada. Basado en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno de los pecados más cometidos por todos nosotros es el pecado de la omisión. Esto es decir, no hacer lo que tenemos que hacer. En algunos casos quizás podríamos escudarnos o excusarnos que no sabríamos que dejar de hacer o hacer tal o cual cosa era pecado. Pero hoy Santiago nos exhorta por medio del Espíritu Santo y nos dice, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. También Jesús ya nos había advertido en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Vemos que Jesús para muchos podría sonar un poco exigente, pero no es así, ya que él nos habla con la verdad. Por ello Jesús solía utilizar la frase, de cierto, de cierto os digo, la cual denota que él como Dios nunca mentiría y siempre hablaría con la verdad, e incluso él dice ser la verdad, y las escrituras enseñan enfáticamente que Dios no puede mentir. Y retomando el punto de la enseñanza, Dios nos pedirá cuentas de aquello que hicimos, como también por lo que no hicimos. Y para ser más concretos en este punto, si en nuestras posibilidades pudimos ayudar a alguien y no lo hicimos, déjame decirte que Dios nos pedirá cuentas, y más si Dios nos confió o dio mucho, ya sea en el sentido espiritual o material, ya que las aplicaciones pueden ser variadas, por lo que si nosotros pudimos mostrarle al pecador que estaba mal y no lo hicimos, Dios nos pedirá cuentas, ya que Santiago nos anima a hacerlo bueno, tal como lo dice en su carta en el capítulo 5 versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La omisión puede ser no predicarle la palabra a alguien al cual pudimos hacerlo con plena libertad, no ayudar al pobre o a la viuda, ya que Santiago nos dice que la verdadera religión es ayudar a dichas personas. Eso lo dice en su carta capítulo 1 versículo 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. El pecado de la omisión implica muchas cosas tanto en lo espiritual como en lo material. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando ves a alguien en una necesidad? ¿Haces lo mismo que las personas que describe el libro de Santiago en el capítulo 2 versículo 15? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma. Vemos pues que de poco sirve decir que tenemos fe si esa fe no nos mueve a obrar y antes lo contrario. Jesús nos dice que mayor demanda tendremos, ya que al que se le dio mucho, ya sea en conocimientos, recursos, etc., más se le demandará. Y parafraseando un poco a Santiago, el hombre que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. La invitación de este mensaje es para que reflexionemos qué es lo que no estamos haciendo, lo cual como discípulos de Cristo estamos llamados a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una persona pidiendo el favor de Dios para ella? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a una persona a aligerar su carga, ya sea económica, emocional o espiritualmente? Y básicamente así podría darte miles de argumentos para entender el punto, pero como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Gracias por escuchar esta tu cápsula, mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia, habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra.